Desde la cruz su sangre derramó, un hermenso aso de amor, su sangre de hombre para una buena acción, solo ven a Él y compruébalo. El mundo perdido en pecado está, Él quiere sacarte de ahí. Si vienes a Él, tu vida cambiará, solo ven a Él y compruébalo. Ansioso está de recibirte a ti, corona te quiere entregar. Ya no dudes más, tan solo ven a Él, solo ven a Él y compruébalo. Solo ven, 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 solo ven a Él y compruébalo. Solo ven a Él y compruébalo. Este es el símbolo de la iglesia primitiva más antigua, mucho antes que el Cristo. El símbolo de la rueda parece sencillo, pero tiene las cinco letras griegas. Tiene la I, que es Jesús, Jesús Cristo. La X, Jesús Cristo. La Omega, de Dios. La Y, Salvador. Y la E, de Épsilon. Jesucristo, de Dios, Hijo, El Salvador. Pero las letras, las cinco letras, significan dictos que es fe. Una vez más. Pero cuando lo dices en arameo, no dices Jesús Cristo, de Dios, El Salvador, Hijo. Está diciendo Jesús Cristo, de Dios, Tu Salvador. En arameo significa Tu Salvador. ¿Ok? Y una vez más. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Qué les parece más? No, 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 no Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pies semejante al broce, dice esto, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, el nombre en él, el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende, dice ahí, del cielo por mi Dios, y mi nombre nuevo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a eso, podían recordar, y ahora las aguas que salían de ahí, la gente que venía a través de las rutas comerciales y que no conocían, a veces llegaban a tomar agua de ahí porque pensaban que era para hacer. Agradecidos con cada uno de ustedes por la hospitalidad, solamente faltan cuatro horas. Así que ya casi acabamos. No hay ningún problema. Estamos viendo la idea de teología. Si no has estado en las primeras ocho horas, nueve horas ya, pues realmente estás entrando a un tema muy complicado, muy profundo, pero aún así, pues te invitamos a que lo reflexiones con nosotros. Hemos visto en cuanto a Dios, vimos brevemente en la mañana, que los judíos reemplazaban el nombre de Dios con el nombre de cielos, Shemayim. Y esto era algo muy, muy normal, porque Shemayim es donde hay aguas, así es como significa. Por ello, no es raro que se encuentre agua en el planeta Marte, o restos de agua en el planeta Marte, y sobre todo la expansión de la galaxia. Eso es muy normal, porque realmente cielos es Shemayim. Vimos también, y lo desarrollamos, el nombre de Jehová, desde el tetragama, el cual es las cuatro consonantes, y dijimos que hay 22 consonantes en el alfabeto hebreo. Las mismas mencionan el nombre Yabé, lo cual se pronuncia por todos y cada uno de nosotros cuando simplemente estamos respirando. Se pronuncia aunque nosotros no lo podamos percibir. Los judíos no podían decirle así a Dios, le añadieron las mazoretas o los nikuts. Y los nikuts realmente se escriben y se desarrollan ocho siglos después de Cristo, en la ciudad de Tiberias. Pero ciertamente los antiguos las pusieron para la pronunciación. Esto cambiaba el nombre para que fuese Jehová o Iobá. Y en vez de pronunciar Jehová, empezaron a pronunciar, pues, las vocales, porque el hebreo está ausente de vocales, y vendría a ser Adonai. Y Adonai es Señor. Si estuviste en las últimas lecciones, no hay mucho problema con ello. Jesús, hemos estado mirando, hemos estado meditando. Jesús es Dios. Dios, dice la escritura, fue manifestado en qué? En carne. Jesús es Dios. Por eso, en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16, se hace mención de ello. Y si pusieron atención en la lección de la mañana, vimos cómo es que Pablo le llama a Dios, a el Cristo, a Jesús. Y en Primera de Timoteo 6, 16, dice ahí, hablando el apóstol Pablo, leeré desde el versículo 13, 6, 13, Primera de Timoteo. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas. Muy normal que Shemaín fuese donde hay aguas, porque el agua siempre es la muestra de la vida. Y aún Jesús dijo que quien creyese en él, de su interior correrían ríos de agua, porque hay diferencia entre las aguas. La agua que está sentada, que está detenida, que está parada, es agua muerta. La agua que corre, como en un río, en una corriente, es agua viva. Y esa es la diferencia que hay. Y ciertamente, este Dios da vida a todas las cosas. Y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. O sea, ¿cómo lo entienden los oyentes? ¿Verdad que tú conoces los carros? Levanta la mano, ¿quién conoce los carros? Levanta la mano, ¿quién sabe manejar los carros? Levanta la mano, ¿quién sabe manejar estándar en los carros? Ya se van reduciendo los números, ¿sí ves? Levanta la mano, ¿quién sabe la función de los motores de los carros? Levanta la mano, ¿quién podría hacer un cambio de motor de los carros? Levanta la mano, ¿quién podría diseñar un carro? Bueno, así es Dios. Tú conoces a Dios, yo conozco a Dios. Pero nuestro conocimiento no indica que sepamos todo de Dios. Tú tal vez sepas lo que es un carro, pero nunca lo has manejado. Tú sabes quién es Dios, pero tal vez nunca te has profundizado. Y está bien, no hay nada malo de ello, pero tal vez tú te profundizas a través de tu vida y entiendes cómo es el motor y cómo es lo interno de Dios y cómo es Dios en sí mismo. Entonces aquí dice la palabra de Dios que Jesucristo viene a manifestar quién es Dios. Jesucristo es el Dios encarnado. Catorce, que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión, ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará al bienaventurado y solo soberano. Claro, soberano es aquel que gobierna sobre las cosas. ¿Quién es el único soberano? Jesús, Dios hecho carne. ¿Hay acaso dos soberanos en la existencia? ¿Cuántos soberanos hay, hermanos? Uno. Y Jesús dice, toda potestad me es dada en los cielos y qué? Y en la tierra. Rey de reyes, claro, solamente hay un rey. Porque el reino de los cielos tiene un rey. Y la pregunta sería, ¿quién es el rey? Jesús, ¿quién es Dios? Tú dices, no, bueno, es que regresamos al día viernes. Es que Jehová es rey. Bueno, ¿quién es rey? ¿Jehová o Jesús? Bueno, es que es Jesús. Entonces, ¿Jehová no es rey? Ah, bueno, es que Jehová... ¿Ya ves cómo tenemos que ser precisos? ¿Por qué se utilizan palabras para entender? Rey, solo uno. Dios, solo uno. Dios en carne, solo uno. Dios en carne para abrirnos el camino, solo uno. ¿Cuántos señores hay? Solo un señor. No hay dos. No es Jehová uno y Jesús otro. No, esos serían dos señores. Solo uno. Porque hay un señor. Y un Dios. Y Efesios 4 lo explica. Entonces, dice ahí, Rey de reyes y Señor de señores. Vimos que Adonai es Señor, dueño. Y que solamente hay, ¿cuántos señores? Uno. Y que el judío tenía que confesar con su boca que, ¿quién? Jesús es, ¿qué? El Señor. Versículo 16. El único que tiene inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? La inmortalidad. ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Dios? Nosotros somos seres vivientes. Viviremos por la eternidad. Jesús es espíritu vivificante. ¿Y qué significa vivificante? Lo que puede dar vida. ¿El reino de quién es? De Jesús. De Dios. De Shemayim. ¿Dónde hay qué? Vida. Donde hay aguas. Donde la vida nunca terminará. Yo les voy a dar vida. Y va a ser vida en? ¿Cuándo? En el momento en que confesamos que Jesús es ¿quién? El Señor y obedecemos al Evangelio. Dice. A quien ninguno de los hombres ha visto. Perdón. Dice. Que habita en la luz inaccesible. A quien ninguno de los hombres ha visto. Ni puede ver. Al cual sea la honra y el imperio sempiterno. ¿Qué significa sempiterno? Eterno. No tiene fin. ¿Ok? Eso es lo que significa. Que entonces Jesús es Joshua o Yeshua. Jehová es salvación. ¿Ok? Ahora vean el orden. Mejor lo hago en la otra página. Muy importante. Dios. ¿Verdad que sí? ¿Cómo se le llamaba Dios? ¿Verdad? ¿Cómo? Elohim. Muy bien. Elohim. Dios. Dios. Se hizo carne. Y cuando se hizo carne. Se llama. Jesús. Yeshua. Jesús. ¿Ok? Jesús. ¿Ok? Y Jesús. Vino a manifestar a Dios. Jesús. Jesús tiene. Por lo tanto. Los mismos elementos de personalidad que Dios. Fue lo que vimos ayer. ¿Todos me están siguiendo? Jesús. En él habita corporalmente toda la plenitud de la. Deidad. En él habita. La parte del cuerpo físico. Lo que tiene que ver con el mundo físico. Y la parte espiritual. Él es la conexión. De aquí para acá. Solo él puede. De un lado a otro. Él es el puente. Él es el cable. De. Internet. Banda. Ancha. Solamente él puede. Para que me entiendan. Sin cable no se puede. ¿Ok? Por lo tanto. Cuando tú dices Jesús. Estás reconociendo. Que Dios se hizo carne. Cuando tú dices Jesús. Cristo. Estás reconociendo. Que ese Jesús. Que ese Dios. Que se hizo carne. Fue ungido. Para ser rey. Y sumo sacerdote. Y por lo tanto. Estás reconociendo. Que él se sentó. A la diestra del Padre. Vamos a entender estos conceptos. ¿Ok? Entonces. Él es el único. Entre Dios. Y los hombres. Porque hay solo. Hay un solo mediador. Entre Dios. Y los hombres. ¿Qué se dice? ¿Jesucristo qué? Hombre. Entonces. ¿Por qué cuando oramos. Tenemos que orar. De cierta manera. Si Dios es el único. Y es uno. ¿Por qué no solamente. Orar así. Porque tenemos que ser precisos. En la oración. Jesús nos enseñó. Y dice. Padre nuestro. Que estás. ¿Qué? En los cielos. Pero. No siempre. Adoran. O oran. Todos. En la Biblia. Refiriéndose a Dios. Como Padre. ¿Cómo ora David? A veces le dice. Señor. Y a veces le dice. Jehová. Tú te das cuenta. Lé las oraciones. ¿Cómo lo dice Ana. En su oración. Ana no dice. Padre. Ana no dice. Padre. ¿No? ¿Cómo lo hacen los profetas? Es interesante esto. Entonces. Jesús nos enseña. Padre. Está bien. Cuando tú oras. Siempre dices. Padre. O a veces. No le dices. Oh Jehová. O a veces. No le dices. Oh Dios mío. No siempre dices. Padre. Porque el título de padre. Tiene un propósito didáctico. Y el propósito. Él es padre. Y nosotros somos. ¿Qué? Hijos. Entonces. Dios. Pero por qué tengo que orar. En el nombre de Jesús. Si es el mismo Dios. Porque cuando tú oras. No solamente porque Jesús lo ordenó. Todo lo que pidáis a mi padre. En mi nombre. ¿O será qué? Pero tiene que ver con la confesión. Cuando tú estás orando. A Dios. O a el padre. O al yo soy. El gran yo soy. O a Jehová. La razón por la cual. Tienes que decir Jesús. Es porque Jesús. Es el misterio. De la piedad revelado. Jesús es el puente. Jesús es la banda ancha. Jesús es el cable. Jesús es el camino. Jesús es la vida. O sea. Él es el único. Que puede pasar. De aquí a allá. Toda la información. Él es el mediador. Pero por qué tengo que orar. En el nombre de Jesús. El Cristo. Cuando dices. Todo en el nombre de Jesús. Estás diciendo. No solamente que Jesús es Dios. Estás reconociendo que Jehová es tu salvación. Estás reconociendo que ese cuerpo. Es el mediador entre tú y Dios. No puedes hacerlo directo. No solamente lo puedes hacer a él. Porque es incorrecto. Y no se muestra en la escritura. Por eso se dice. En el nombre de Jesús. Porque. Por la. Recepción. Y la capacidad. De cada uno. De los miembros. De cada uno. De los discípulos. Y creyentes. Muchos solamente conocen el carro. No saben cómo está el motor. No saben. Entonces. Por el bienestar de todos ellos. Tengo que decir Jesús. Han visto ustedes. Algo muy interesante. Que sucede. En la parte. De. El evangelio de Juan. En el capítulo 11. Es uno de los versículos. Más cortos de toda la escritura. Juan 11. Versículo 35. ¿Verdad que sí? Ahora. Jesús. Está lejos. ¿Se muere quién hermanos? Lázaro. Jesús espera el cuarto día. ¿Por qué Jesús espera el cuarto día? Levanten la mano. ¿Quién sabe? Por una manera. ¿Quién sabe? No saben. Entonces yo me la quedo. Como Miriam. Como Pandero. No. Tenemos que ser precisos. Hermano Cristian. Los judíos creían que la represión. Se podía dar dentro de los primeros tres días. Pero al pasar al cuarto. Se acababa la probabilidad de que el día. Resistiría. Lázaro. Exactamente. Lo hace por los fariseos. Ellos creían que la vida del ser humano podía estar ahí tres días. Por eso para el judío no debió haber sido extraño que Jesús resucitara el tercer día. Porque era lo que ellos confesaban. Pero esperarse al cuarto día ya no es posible. Jesús viene y lo resucita. Pero recuerdan que las hermanas están enojadas. ¿A poco no? Con él. Se molestan. Y le dicen. Si hubieras estado aquí. ¿Se acuerdan ustedes? Y luego Jesús llora. Se conmueve. Porque es sensible. Veamos allá el elemento de la persona. Dios es sensible. Jesús es sensible. Él llora. ¿Por qué llora? Porque no tiene solución. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es eso. Aquellas personas que dicen. ¿Para qué te preocupas? Si no tienes solución. ¿Para qué te preocupas? ¿Y si la tiene? ¿Para qué te preocupas? Porque se conmovió. Porque él estaba enojado. Porque se conmovió. Porque es sensible. Muy bien, hermana. Por eso lloró. ¿Estamos de acuerdo? No lloró porque no lo iba a poder levantar. No se adelantó a levantarlo para. Lloró porque Jesús tenía empatía. Tenía compasión. Y quería comprender a sus hermanos. Pero fíjate cómo dice el versículo 38. Vamos a ver. Jesús profundamente conmovido otra vez. Jesús vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, yede ya. Porque es de qué? Cuatro días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria. ¿De quién? De Dios. Entonces, quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús alzando los ojos a lo alto dijo. Pon atención. Padre, gracias te doy por haberme oído. Les voy a preguntar. ¿Está Jesús pidiéndole a Dios que le resucite? Póngale atención, eh. Repito. Bueno, dice el hermano, nunca había puesto atención, hermano. Pues por eso pongan atención. Que es parte de los, de las condiciones. Dice. Padre, gracias te doy por haberme, ¿qué? Oído. Yo sabía que siempre, ¿qué? Pero lo dije por causa de la multitud que está, ¿qué? ¿Ya sabía Jesús que lo iba a resucitar? ¿Ya sabía o no? ¿Qué? ¿Por qué dijo entonces Padre? Según lo que leímos, ¿por qué? Por la multitud que está alrededor. Por causa de los que están alrededor. Yo estoy, cuando los discípulos están en, cuando los discípulos están, eso, los discípulos solamente le preguntan a Jesús una cosa. Solamente le piden una cosa en todo su ministerio. Enseñanos qué. Ahora. Es lo único que hacen. Ah. Te voy a enseñar a orar. Haz lo siguiente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y realmente esa oración es una oración judía que le había puesto el escriba Esdras. No es algo nuevo para el judío. Que eso ya lo habían dicho antes. Entonces. La pregunta que les voy a hacer es importante. Si lo había dicho por los de alrededor. Dice. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Para que crean que tú me has qué? Enviado. Cuando tú has orado con tu hijo, si te pasa como a mí, a veces tu hijo se porta mal y le estás, si es adolescente, y se porta mal. Y empiezas a orar y nunca te ha pasado que estás orando y como que te avientas un pequeño sermón para el niño. A ver, levante la mano. ¿Quién hace eso? Estás orando y dale a mi hijo paciencia, que se esfuerce en la escuela, dile tú eso a él. ¿Por qué haces eso? Para enseñarle. Para enseñarle. Te lo digo de otra manera, se lo decía a una hermana apenas así, ¿ok? ¿Es Dios Jesús? ¿Jesús puede levantar a los muertos? Antes de estar en la carne, se llama Dios. Elohim. Yo soy. Yahvé Adonai. Cuando se hace carne, que es el misterio del Dios encarnado, se llama ¿cómo? Jesús. Jehová traerá la salvación. ¿Todos me están siguiendo? Pero ese Dios puede levantar a los muertos antes y qué manos? Y después. Cuando hace esto, no lo hace como para que lo levante Dios, porque Jesús no puede levantarlo. Jesús lo puede levantar y prueba de ello está en otros milagros que hace en su ministerio. O no lo hace así, con aquella mujer que tenía solamente un hijo, no lo levantó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se hace para enseñar a aquellos. ¿Cómo les puedes enseñar? Su nivel de capacidades solamente conocen el carro. Yo te estoy hablando del motor ahorita y muchos dicen, está bien, nada más conoce el carro, no lo tienes que manejar. Porque cuando hablamos de Dios, ok, el conocimiento de Dios es así. No necesitamos saber el 100% de Dios, aunque realmente no hay 100% en Dios. Solamente necesitamos saber de Dios. Si Jesús hubiera escrito todas las cosas, los discípulos de lo que Él hizo, no caberían los libros en este mundo. ¿No dice eso, hermanos? Pero lo que está escrito es para qué, para que creáis. Les voy a preguntar, ¿hizo más cosas Jesús? ¿Necesitamos venir a ser unos grandes teólogos para ser salvos? Pero ustedes querían el seminario de teología. Y entonces, por eso estamos hablando de eso. De otra manera, yo solamente les estaría dando ejemplos sencillos, superficiales. Como, Dios es como el agua. Y Dios es sólido, gaseoso y líquido. Y aquel que solamente conoce el carro dice, ya lo tengo. Pero solamente tiene la información. No quiere decir que entiende. Por eso ahorita tú estás batallando, porque aunque no lo creas, la mente es un regalo de Dios. Es un milagro de Dios. Y escucha, y ya está comprobado. El cuerpo cuando lo ejercitas, lo empiezas a afinar. ¿A poco no? Algunos de aquí lo tienen bien fino. Y otros estamos bien desafinados. ¿Cierto o no? La mente es también como el cuerpo que se puede ejercitar. Tus hijos no les gusta la escuela, porque no les gusta ejercitarse en el cerebro. Y a ustedes, si me permiten mis hermanos, no les gusta ejercitar su mente para conocer a Dios. Porque si les gustara, ya conocerían hasta la última tuerca del motor. Pero en el momento que se penetran en las escrituras, ¡ay, me da sueño! ¿Si me entiendes? ¿Es cierto o no, hermanos? Lo que estamos tratando de decir es, ¿Es Jesús Dios? Y ya hemos comprobado que sí, que ese es el misterio del Dios encarnado. Pero los estoy llevando más adentro del motor. ¿Sabes qué he hecho? He abierto la cajuela. Y hay algunos hermanos que están así en la cajuela. A mí no me interesa la cajuela. Pero hay otros que dicen, A ver, hermano, a ver. Oye, mira, pásame la, pásame la tuerca, pásame la, ¿Cuál es la, cómo se dice la? La llave, pásame la llave, pásame la herramienta, pasa. ¿Verdad? Y luego dice, y hay otros que dicen, Oye, antes de que la muevas, ¿Por qué está este cable de aquí a acá? Y esos hermanos son los que tienen la mente, ¿qué? ¿Quieres llegar a ser un gran maestro bíblico? ¿Quieres llegar a madurar? Dice, porque debiendo ser ya maestros. ¿Quiénes son los maestros? Los que pueden comer un alimento, ¿qué manos? Sólido. ¿Quiénes? Los que tienen... Los sentidos bien, ¿qué? Ejercitados. Pero no te gusta nada. No te gusta ejercitar la mente. No nos gusta, hermanos. Somos bien superficiales. A mí déjame con el ejemplo del hielo y el gas y el líquido, ya con eso me quedo. Está bien. No necesitas conocer todo lo demás. Dios te guarde y te bendiga. Pero ustedes pidieron abrir la cajuela. Y ya estamos adentro. ¿Ah? Y algunos dicen, no, ya hermano, ya me voy yo mejor allá atrás. En la, en la, en la, en la, en la, atrás, en maletero. Me voy atrás. Tú lo pediste. Y eso es lo que estamos haciendo. Te estoy aclarando estas preguntas de, ¿por qué Jesús hizo esto? Jesús hizo esto porque la capacidad de los judíos era muy corta. Tiene que explicarles todo esto. Y por eso, él piensa, ¿verdad? Felipe, él está ahí, a ver, dice, muéstranos al Padre Jesús. Y así estamos ahorita. No, hermano, es que mi paradigma me dijeron que es esto y esto y esto y esto y no me le muevas. Está bien. No tienes que conocer todo el carro. Ahí quédate, no hay problema. Pero si ejercitas tu mente, si ejercitas, nuestro hermano Horacio sabe de esto. Aquellos que, y el hermano Cristian, agárrate. Si no te gusta leer, broda, ni te metas en este problema. ¿Y dónde está nuestro hermano, el otro que está predicador también? Por aquí estaba también. Acá. Agárrate, hermano. Porque si no te gusta leer, olvídate. A mí me dicen, hermano, ¿cuánto lees al día? Le digo, no, no, si te digo, mejor le hago, ¿cuántas series de Netflix te avientas al día? Y ¿sabes qué? Cuando yo leo y cuando tú lees, tienes que tener toda tu atención. Queremos leer la Biblia como cuando vemos la serie de Netflix. Ahí está la hermana y pone la vida de Luis Miguel en Netflix, ¿verdad? Y está cocinando, ¿verdad? Y nada más cuando es algo emocionante. ¿O no es cierto? ¿Y la Biblia no se puede tratar así? Te metes de lleno. ¿Cuándo? Todos los días. ¿A qué horas? A las 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque no hay ruido. ¿Por qué? Porque ya te quitaste las lagañas. ¿Por qué? Porque nadie te va a hablar. Antes de checar Facebook y checar los correos electrónicos, aviéntate. Ejercita tu mente, ejercítate. Y cuando lo haces, llega un momento, ¿verdad? Que uno ya empieza a correr un maratón y dices, no, vámonos, 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 ¿verdad? Y está aquel, el de la cajuela. Vamos a correr, hermano. No, hermano. No, no, no. Mejor este, pásame el enlace de YouTube para que me explique todo lo del carro. Fíjate. Ejercitar la mente. En este sentido, Jesús dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Cómo, cómo? Si Jesús viene a la tierra y les dice, yo soy Dios. ¿Qué le pasa? ¿Ah? Lo matan. Y eso fue lo que pasó, porque él dijo, yo soy Dios. Y cuando lo dijo, enfrente del Sanedrín. Porque le dice, eres tú hijo de Dios. Y es que, ahí es otro término que no tengo mucho tiempo de explicar. Pero cuando una persona judía dice, hijo de Dios, indica, es Dios. Eso, nada más que como tú lo ves como mexicano, dices, no, hermano, es que hijo, este es mi hijo, y yo soy hijo, pero no. Es que en cultura hebrea, hijo es Dios. Y cuando le dice él, tú lo has dicho, y dice, ¿qué más necesitamos? Y lo matan. Pero si, imagínate tú, nace Jesús en Belén, en Bethlehem, y nace Jesús, y como niño le dice a todos, yo soy Dios, yo soy Dios, olvídate. No lo dejan ni llegar. Pero, lo que no podía nadie negar, es que a los 12, 13 años que está en Jerusalén, este tenía mucho conocimiento. ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Él era Dios. Todos, todos estaban sorprendidos, dice, oye, espérame, ¿a qué escuela fuiste? ¿Cómo está esto? ¿De dónde vienes? Todos estaban sorprendidos, porque Él es Dios. Y aquí, cuando hace los milagros, es difícil, hermanos. No lo puede revelar todo, nomás está revelando el carro por fuera. Levante la mano, ¿quién me está siguiendo, hermanos? Pero fíjate cómo dice Colosenses 1, 15. Colosenses 1, 15. Dice así. Colosenses 1, 15. Dice. Hablando de Jesús, ¿ok? Dice Él, o sea, Jesús. Él, dice, es la imagen, ¿de qué manos? Del Dios invisible. Les voy a preguntar algo, ¿ok? Pónganme atención, ¿ok? Porque estamos entrando al carburador, ¿listos? Los que reciben la carta en Colosenses, ¿habían visto con los ojos físicos a Jesús? No, correcto, ¿no? ¿Puede lo espiritual ser material? No, porque ya vimos que el Espíritu no tiene carne ni qué. Pero puede haber una relación intrínseca, simbiótica, como lo quieran llamar, entre lo espiritual y lo terrenal. Sí. Eso somos tú y yo. Hecho esa imagen y se me acercan de quién. Y Jesús es eso. ¿Sí ves? Ahora, Él es la imagen, no está hablando del aspecto físico, sino del aspecto, ¿qué manos? Espiritual. Él es la imagen del Dios, ¿qué? Invisible. ¿Sabes cómo lo interpretan los que lo ven literal? Dicen, o sea, es que Él es como si fuese una imagen de Dios. Dios, no lo que está diciendo, es la imagen del Dios invisible. El primogénito de toda la creación. Primogénito no indica el primero, solamente. Puede ser también en estado de autoridad. Porque en Él, o sea, dentro de Él fueron creadas todas las cosas. O sea, ¿quién creó todas las cosas? Vimos ayer en Hebreos. ¿Ah? El Ojim. ¿Y ese el Ojim es quién? Dios. ¿Y ese Dios es quién? Jesús. O sea, que Jesús, que está hablando aquí, fueron en Él creadas todas las cosas. Todo fue creado en Él. Por lo tanto, Él es Dios. Pero sigamos preguntando eso. El hermano quería hacer una pregunta. Disculpa, mi hermano, que te quité la inspiración. Dinos, hermano, la pregunta. ¿Se puede tomar como que se está hablando a sí mismo? Sí. Como cuando uno habla a veces, está muy bien. Voila, ahí está. Eso es lo que le explico, pero muchos no lo entienden. Mira, te lo voy a explicar de otra manera, ¿ok? Pablo, conozco a un hombre. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé tampoco, pero... ¿No dijo eso, Pablo? Yo lo hago siempre. Yo de pronto me aviento a algo y digo, no, hermanos. Conocí a un hermano, porque claro, lo conocí. ¿Todos están listos? El hermano trabajaba muchísimo. Y era, no sé, un alto ejecutivo de negocios. Y de pronto le pasó al hermano que estaba en su oficina y fue a trabajar. Y cuando... ¿Sí me están siguiendo? Si tú no me conoces, dices, se está hablando con otro. Ahora, ahí va de otra manera. Le digo, le decía a la hermana ayer, a veces resulta que uno tiene su guardadito. A ver, ¿quién tiene su guardadito? La verdad. Ahorita está dando una serie de finanzas allá. El hermano Ezequiel. ¿Nada más el hermano Ezequiel? No, a mí se me hace que aquí hay varios que, mira. Estamos de Monterrey. ¿Amén? Tiene su guardadito. Dice la hermana, no tengo nada, ¿no? Tranquila, hermano. Entonces, ¿qué pasa? Tú ahorras, tú tienes tu guardadito, ¿verdad? Tú tienes tu guardadito, bien tranquilo. Aquí están las moneditas. Tienes tu guardadito, ¿ok? ¿Es tuyo o no es tuyo? Bueno, este es mío, pero este es... ¿Me entienden? Entonces... Y lo guardas. Entonces resulta que, aunque tienes tu guardadito, tú sigues todo y de pronto pasa algo y necesitas dinero. ¿De quién es el dinero? ¿Ah? Tuyo. Es tuyo. ¿Verdad que no? ¿Qué haces? Entonces, a veces, si eres como yo, a veces... Disculpe. Conozco un hermano, hermano. Entonces, ¿qué pasa? A veces tú dices, es que si saco de la tarjeta de crédito, me van a cobrar intereses. Y no me va a convenir. Entonces, estoy hablando como yo hablo... Yo me hablo a mí mismo, no sé si ustedes lo hacen también, ¿ok? ¿Soy yo el único loco? Ok. Entonces yo luego digo, es que el interés va a estar como a 20%. Y dije, ajá, ¿qué tal si hago lo siguiente? Oye, Ricardo, ¿me prestas dinero? Te lo presto al 20%. Pero vamos a ser bueno al 10%. Ok, yo te lo pago, Ricardo, al 10%. O sea, que te voy a dar de cada mil dólares que te preste, pues te voy a dar 100 pesos al año. ¿Qué te parece? Está muy bien, pero lo quiero en mensualidades, ¿eh? No me salgas con otras cosas. Vale, yo te lo voy a dar en mensualidades y te lo voy a pagar en un año sin ningún problema. ¿Es una locura? ¿Alguien lo ha hecho o solo yo? Yo. Pero, luego viene Caleb. Papá, 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 papá. Oye, papá, este, cómprame esto, cómprame esto. Ay, mijito, mira, es que tengo que ver si tenemos dinero. Voy a pedir un préstamo. Conozco a un hombre que tiene mucho dinero. Cobra intereses al 20%, pero como somos amigos me lo va a dar al 10%. No es bueno entrar en deudas, pero esto es una emergencia. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Y todo esto? Ok, vamos a pedirle. Te voy a enseñar cómo le vas a pedir. ¿Estás listo? ¿Sí, papá? Bueno. Don Richard. Richard, ¿cómo está? Espérate que estoy acá. Este, mi hijo tiene este problema y quiero ver si, pues, si me da un adelantito ahí y yo se lo pago así. ¿Quién ha hecho eso, manos? ¿O soy el único loco? Claro, pero si ya estamos hablando en términos grandes y viene mi papá, pues ya mi papá no lo va a engañar. ¿Qué hace Jesús? Se para a los discípulos y les explica más profundamente. ¿Qué hace con otros? No les explica. Hay muchos que tenemos mucho conocimiento en la iglesia. ¿Y qué les pasa a lo que le pasó a los fariseos? Explicas algo tan sencillo y no lo pueden aceptar, porque está engrosado el corazón. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Jesús. ¿Por qué tuvo que venir Jesús? El Dios encarnado. Muy importante. Juan 1, 14. Dice así. Y aquel verbo, logos, vida, yo soy, ego eimi en griego, yo soy. Y ave en hebreo, yo soy, el gran yo soy. ¿Se acuerdan cómo Pablo les está explicando a los corintios? Y les dice, ¿se acuerdan cómo nuestros ancestros tomaron agua en el desierto? Cuando tomaron agua de la roca y luego dice, ¿y la roca era quién? A ver, espérame. ¿Cómo que la roca es Cristo? Muchos ni, ok, ni tomaron ni de Cristo y ellos se siguieron. Muchos ni preguntaron. Pero unos dijeron, espérate, espérate. Espérate, Cristo, Cristo, ¿cómo es Cristo? Porque Dios era antes de que viniese a ser Jesús. ¿Y por qué es el mismo Dios? Dice ahí en Juan 1, 1, en Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Ese es el misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en qué? En carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. La palabra gloria es doxa en griego. ¿Qué es doxa? Brillo. ¿Qué es doxa? Luz. ¿Ok? Hay este tipo de luz. Pero este tipo de luz, Dios permite que Edison llegase a este momento para que entendiésemos esta idea. Pero ¿verdad que esta luz no es la misma luz del sol? Porque esta tiene su gloria, su doxa. Y aquella tiene su doxa, su gloria. Pero la luz del sol no es la misma luz de Dios. Son luces distintas. Pero ¿para qué nos dice con palabra qué es luz? Para que lo podamos, ¿qué manos? Ahí está. Vimos su gloria. Luego dice gloria como del unigénito. Y la palabra unigénito, que solamente se menciona en esta parte de toda la escritura, significa único. No hay nada igual a esto. Del unigénito, del Padre. Lleno de gracia y ¿qué? De verdad. Yo soy la verdad, el camino y la vida. ¿Es Jesús la verdad? ¿Sí o no, hermanos? Es Jesús es la verdad. Ahora, ¿él es la imagen del Dios invisible? Voy a ser preciso entonces. ¿Moisés se sostuvo como viendo a quién? ¿Era ese Dios invisible? ¿Sí o no? Sí. Solamente que cuando digo Jesús soy preciso, ya estoy hablando de Dios hecho en carne. ¿Sí se fijan? ¿Me están siguiendo todos? Y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí. Claro, ¿cómo puede ser antes de ti? Es que es Dios. Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. Jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre, ¿él le ha dado a qué? Pero fíjate las palabras. Ponme atención porque muchos ni siquiera habían visto estas palabras. ¿Ok? Y luego hay un debate. Hermano, pero esta sección no estaba en los originales. Bueno, depende y eso es otro debate y lo podríamos hablar. Pero fíjate cómo dice, ¿ok? Dice, A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre. A ver. ¿Qué es seno? Vamos a ser precisos. Ah, ok. Ya tenemos un montón de referencias. La hermana dice, seno es el pecho de las mujeres. Sincera. El hermano dice también el pecho. A ver, ¿qué más? Al lado de él. Al lado de él, dice el hermano. Ok. Vamos a ser precisos. ¿Me permiten? Esto es el seno en el contexto hebreo. Por eso se le llama el seno de Abraham. Levanta la mano aquí y no entiende. Lo voy a explicar solamente por... ¿Cómo se llama? Jimena. Ok. Ok. Abraham tuvo fe. Y por su fe fue justificado. Pero Abraham, la fe de Abraham era una fe que actuaba. Por la fe Abraham salió de la tierra, de la ciudad de Ur. Por la fe Abraham iba a sacrificar a su hijo que. Porque la acción de Abraham indica cuando alguien vive por fe. Porque el justo por la fe. Si yo tengo la misma fe que Abraham, es como si hubiera obrado como Abraham. Santiago lo explica. La fe sin obras está ¿qué? Y Abraham se justificó ¿por medio de qué? De sus obras. Cuando yo actúo como Abraham, estoy haciendo la misma acción de Abraham. Y estoy en el seno de Abraham. Levanta la mano aquí, ¿me está entendiendo? Voilà, muy bien. Ok, entonces dice ahí. El unigénito hijo que está en el seno del padre. Es la mano de Dios. Él le ha dado ¿qué? A conocer. ¿Cómo? Porque él es Dios. Porque él es Dios. Él le ha dado a conocer. Porque él es Dios. En el versículo 18. A Dios nadie le vio jamás. O sea, ¿tú has visto a Dios? ¿Alguien ha visto a Dios? No. ¿Cómo conocemos el carro entonces? Desde la cruz su sangre derramó. Un hermoso aso de amor. Sus ansiosos preparan la buena acción Solo ven a Él y compruébalo El mundo perdido en pecado está Él quiere sacarte de ahí Si vienes a Él tu vida cambiará Solo ven a Él y compruébalo Ansioso está de recibirte a ti Corona te quiere entregar Ya no dudes más tan solo ven a Él Solo ven a Él y compruébalo Solo ven, solo ven Solo ven, solo ven Solo ven, solo ven Solo ven a Él y compruébalo Solo ven a Él y compruébalo